Nuevas autoridades y nuevos desafíos en la hermandad de la costa. Elegido como capitán nacional, asume Peter Wasworth, conocido como el hermano Capitán Blood, un empresario pesquero norteamericano que hace 36 años vino a trabajar a San Antonio y se enamoró de Chile y de esta cofradía criolla expandida por 34 países. De capitán de la NAO San Antonio, ahora pasa a liderar la hermandad nacional con interesantes proyectos. Hay mucho trabajo por delante. Nosotros pretendemos primero hacer un portal en internet para juntar a todas las hermandades del mundo y todas las NAOs de Chile para tener una comunicación más fluida. Luego vamos a tratar de editar un libro sobre los tesoros humanos de la hermandad de la costa. Y en la hermandad, tesoros humanos hay muchos, partiendo por su fundador el escritor Salvador Reyes y otras figuras como Renzo Pequenino, Waldo Oyarzún, Ernesto Diguero y Temo Lobos. Wasworth estará acompañado en su directorio por el hermano Renato Abracadabra de Luca, elegido lugarteniente nacional que deja su cargo como capitán de la NAO Valparaíso, donde obtuvo importantes logros. Hemos logrado aumentar la dotación, hacer grandes mejoras en la guarida, relacionarnos muy bien con la ciudadanía, especialmente con la comunidad que es amiga del mar o que ama el mar. Además, hemos sido nombrados Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso, que ha sido un galardón muy importante. Recibimos al comandante en jefe de la Armada de visita en nuestra NAO. Hicimos algunos seminarios relacionados con el mar que fueron muy interesantes y muy concurridos. Integramos muy bien a nuestras cautivas, que fue también un elemento muy importante de esta hermandad. Como su sucesor en la Capitanía de la NAO Valparaíso, fue elegido el exoficial de la Armada, oriundo de la NAO de Puerto Montt, hermano Mario Pulpo Saavedra, quien soñaba liderar esta caleta. Es un orgullo y te diré que es un sueño. Es un sueño hecho realidad. Yo soy muy, muy, muy verdadero en ese sentido. Cuando yo ingresé nuevamente a esta NAO, dije, alguna vez quisiera capitanearla. Y el sueño se me ha hecho realidad. Tengo un antecesor que me ha dejado una valla muy alta. Así que yo creo que vamos a tratar de seguir su senda, agregándole algunas cosas más, en el sentido que a la hermandad hay que hacerla cada día más fuerte. Uno de los desafíos inmediatos de las nuevas autoridades es la participación en el Zafarrancho Mundial de la Hermandad de la Costa que se realizará en 2014 en Francia, donde Chile espera llegar con una nutrida representación como país fundador de esta cofradía mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!